Vamos a hablar de deportes, pero vamos a tomar contacto con nuestro compañero Daniel Urueña desde Suecia. Daniel, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes para vos. ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien. Hoy aquí, solita. Pero vos me estás haciendo compañero. Bueno, por supuesto. Y hoy de manera exclusiva. Muy bien. ¿Cómo le está yendo al C-18? Es lo que queremos saber. Porque ayer nos adelantabas que había partido en la jornada de hoy. Había dos partidos. Como te decía, Gaby, hay dos equipos, dos representantes del CEP jugando en este torneo. Han ganado los dos. Uno lo hizo por 4 a 0 y el otro por 1 a 0. ¿Qué te parece, Gaby, si me contás cómo están las posiciones en los grupos que están los equipos tucumano? ¿Qué dice la placa? Estamos viendo la plaquita en pantalla en donde vemos al CEP-18 que está puntero entonces en esta tabla. Esto da a qué parte juegan ahora. ¿Qué partidos vienen ahora, Daniel? Bien. ¿No me vas a nombrar los equipos que están...? Escuchame, pará. Yo intenté hoy... Digo, ¿cómo los pronuncio? A ver, Sparrow... Yo no las puedo ver. No las puedo ver a las placas ahora, pero... No, son nombres... Súper difíciles. En un grupo hay cinco equipos y en otro hay cuatro. Sí. Bueno, mañana completa el de cinco equipos la serie de grupos. Mientras que el CEP azul va a jugar mañana ya los play-offs. Comienza en 32 sábados de final para seguir avanzando. O sea, que más importante el partido del CEP-2. Juegan a la misma hora, pero vamos a estar en ese partido nosotros. Que hoy ganó 1 a 0. Vemos el gol de Junior Castilla en un partido. Hoy fue discreto el partido del CEP frente al Bayern. Jugó mejor. Tuvo situaciones. Entonces, el arquero del equipo verde hoy fue la figura. Pero Junior la encontró en la pelota y la mandó de zurda adentro. Nada que hacer el arquero. Y con ese gol ganó el conjunto tucumano. Reiteramos, este equipo, que es dirigido técnicamente por Nicolás Cecotti, va a jugar mañana su primer partido ya de otra ronda de 32 sábados de final. En horas de la mañana, a las 8 de la mañana lo va a hacer. Así que, calcula Gaby, nos tenemos que levantar a las 6 y cuarto. Más tardar, 6 y 20. Se desayuna y se parte a la cancha que está como a unos 15 kilómetros de acá. Así que... ¿En esta etapa, Daniel, ¿se juega un solo partido? ¿O van a tener varios? Claro, un solo partido. Un solo partido. Ganás, seguís, perdés, quedás eliminado. Bueno, la verdad que difícil, ¿no? Este tipo de torneos tienen su particularidad. Y el set verde va a estar jugando también mañana, me decías. También va a estar jugando mañana, pero completando su último partido en el grupo. Por eso te contaba que es más relevante el partido que va a jugar el Cesta Azul, ya porque es otra ronda de este torneo. Pero también, Gaby, acá hemos encontrado mucha gente, muchos argentinos. Como pasó en Pitea, una formoseña se acercó y los invitó con pizzas a los chicos. Bueno, hoy Priscila, una salteña que está viviendo en Suecia, se acercó al predio donde se jugaba este partido para alentar a los chicos y les llevó algunas cositas dulces para que puedan degustar. ¿Qué te parece si la escuchamos? Dale, dale, la escuchamos, Daniel. Bueno, son muchos los argentinos, en este caso salteños, que viven en Suecia y que vienen a alentar a los chicos. ¿Tu nombre? Priscila Díaz. Bueno, contame, Priscila, ¿hace cuánto que estás acá? Hace un año y un mes. Bueno, ¿y qué estás haciendo? Vine a conocer este lugar, a buscar oportunidades de trabajo y así que, bueno, estoy en eso. ¿Todavía no has conseguido nada? ¿Estás viendo? ¿Estás analizando? Sí, todavía tengo que aprender el idioma. Complicado, ¿no? Muy complicado. Pero sí, me gusta, me estoy acostumbrando. Bueno, ¿y acá le trajiste algo para los chicos? Sí, con mi prima hicimos unos cupcakes y se los trajimos para convidarles. Bueno, esperabas que jugaban acá, que vienen todos los años y viniste a alentarlos también, con la camiseta. Por supuesto, sí, sí, vinimos acá a alentarlos y, bueno, los seguimos apoyando. No sé si mañana vamos a volver o, pero estamos. Bueno, pero por suerte ganó el equipo. Sí, vamos, vamos Argentina. Muchas gracias, ¿eh? Qué lindo detalle, Daniel. Esto es el plus lo que se vive por fuera de lo que es este torneo. Seguro que sí, porque también es una manera de extrañar la patria, ¿no? Este gesto, este gesto, esta delicadeza de Priscila, una salteña, de ir a alentar a los tucumanos y mañana también va a estar seguramente ahí en el partido que juegue el CET. Hoy fue un día particular para los chicos porque la organización prevé una salida, una disco. Estuvieron desde las 20, 30 hasta las 22 y 30 en una disco compartiendo un momento agradable con los demás equipos, ¿no? Tanto del fútbol masculino como del fútbol femenino. Así que ya están durmiendo, ya están descansando y mentalizados para el partido de mañana. Bueno, tienen diferentes actividades los chicos, lo bueno que podemos contar todas de ellas, que no solo es fútbol, sino también es conocer a otros países, hacer amigos, crear vínculos, conocer un poco también la cultura de donde les ha tocado visitar. ¿Y ustedes, los adultos, ya se van a dormir o se quedan como un truquito como ayer? No, 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 hoy no, porque como te decía recién, mañana nos levantamos temprano, ya están todos durmiendo, yo estoy acá en otro sector para este informe y por supuesto esperando poder descansar para estar a tono para mañana. Te digo que acá está fresco, hoy llovió también en gran parte del día, descendió la temperatura, así que me tuve que sacrificar, no sé si la verás, Ailén, me tuve que comprar un abrigo, un bocito así nomás. Ah, bueno, muy bien, empezaron las compras entonces. No, 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 porque vine con mucha remera y bermuda. Ah, bien. Y resulta que los días están siendo complicaditos acá, en otros años nos tocó mucho calor y bueno, ahora el tiempo es distinto. Ahora está el cielo cubierto, 14 grados la temperatura acá en Ostersund. Muy bien, Daniel, sé que mañana tenés una misión muy importante, porque los chicos esperan que les graves el gol, así que por favor a estar muy atentos, si no después te lo reclaman. En el otro partido, ¿cómo no vas a venir a este partido? Hicimos cuatro, bueno, le tocaba a este, porque ya habíamos cubierto dos de un equipo y uno del otro, bueno, para emparejar quedaba este partido. Y mañana vamos a ir a Cefa Azul porque comienza una etapa definitoria, y el otro tiene que completar zona de grupos, así que va a tener tiempo de salir. Pero no, los chicos están contentos. La verdad que nunca ha tenido el Cefa en los años una cobertura tan completa como esta, porque antes cubríamos, pero con notas. Bueno, ahora estamos pendientes de agarrar los goles. No es fácil, pero bueno, han pasado muchos goles y los chicos se ven. Cabrera está metiendo goles todos los partidos. El chico Castilla juega muy bien, Muruaga juega muy bien. Hay algunos valores para destacar. El arquero Serra también es muy bueno. Pero todos los chicos están poniendo mucho de ellos para sacar esto adelante. Esto es fútbol, se puede ganar, se puede perder, pero lo que va a quedar es el recuerdo y el aprendizaje, una experiencia totalmente inolvidable para ellos. Muy bien, Daniel, y seguramente los papás también y los familiares desde sus casas esperan los noticieros, como ser el de la mañana, del que estás en América y también ahora que en el noticiero Teleflash y más tarde también en América para ver cómo se están llevando los chicos, las actividades que van llevando a cabo. Esto es lo que tiene la tecnología de poder acercar entonces a la inmediatez la información y a ellos les va a quedar un hermoso recuerdo de lo que fue el paso de este torneo, sin duda, para poder replicar siempre. Bueno, Daniel, te espero mañana, esperemos que al CEF le vaya excelente, que sigan los éxitos, a ver si podemos traer la copa. Seguro que sí, ojalá, ojalá se dé. Un beso, Gaby, saludos a todos y nos despedimos y será hasta mañana.